Bueno, acá estamos, probando un juego nuevo. A ver qué onda. Detectivo aplicado, sabueso experto. Siempre puedes cambiar el nivel de dificultad o la menuda de opciones de juego. No, me ha mandado el más difícil, entonces. Bueno, de última. De bajo. F1 para acceder a las instrucciones de juego o la interfaz. ¿Qué pasa con la music? El cuaderno, tareas, pruebas, etc. ¿Cómo agarro el cuaderno? Continuar. Ok. Ay, ahora. Oh, el corazón. Qué bien que se escucha. Oh, el corazón. Qué bien que se escucha. No, no, no. No, no, no. No, no. Matriks. 48 horas antes. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ah, Watson leo to, a de wubio, de wubio. Que bonita. qué onda se quiere levantar gracias dios no le había ofrecido una taza de té bueno nos vemos no te llevas el té ¿qué te traes por aquí? ¿qué es este botón? construyo un perfil de personaje que presto atención a los detalles y determinando su significado ok, ¿qué? tengo tiempo ojo rojo conjuntivitino paridez, malnutrición ¿qué es esto? nació en 1887 Tom tiene 8 años bien remendado pares cariñosos yo quizás a la viva me mandé a ¿qué es esto? un mapa ok avanzar un brazo innábil malnutrición herido no, no parece herido no no ok Tom tiene 8 años pero su ropa está gastada y revendada con cuidado tiene malnutrición ha estado llorando hace poco dice por algo vino hasta acá o sea, no ah romación a Tom podría deberse a la mala alimentación de su madre durante el embarazo ok tenía algo que ver con la malnutrición ah ahora se puso verde esto ¿qué te trae por aquí? es 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 hola roja desapareció el padre del chico ¿cómo se llama? no me importa eh vamos a ver acá qué pasó ¿cuándo fue la última vez que lo viste? tres semanas hace él dejó para un nuevo trabajo pero esta vez él estaba actuando un poco extraño y angri mmm raro como ¿de qué manera? él me dijo hijo estoy fuera de un trabajo especial no te dejes mover de aquí creo que algo salió mal me sigue dando la opción de cómo se llama no quiero saber cómo se llama ¿qué era eso? apareció una Q y estaba tomando mate ah no ehm no, no, no estos padres te quieren claro, es normal ir a trabajar enfadado, ¿no? bueno no quiero otra que preguntar ¿cómo se llama? ¿se fue a comprar cigarrillo? no pero se le murió la mamá ¿no dijo que la mamá no está? bueno o la mamá se fue a comprar cigarrillo pobre pibe lo abandonaban todos Horst let's go este juego es exacto para menores, ¿no? quién ha pedido dinero, Tommy no Tommy ok yo ahora voy a cliquear todo lo que pueda cliquear antes de irme porque así soy yo una habitación ¿es mi habitación esta? es Sherlock que no hace la cama qué onda voy a tener un balcón qué raro es este movimiento no 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 le puedes cambiarla pelo y sombrero el Sherlock que se metió a la secadora de pelo uy ¿qué es esto? pelado yo conocía una garita con ese peinado te juro totalmente pelado a un gorro alto para qué hacer acá mano si de hecho si miran la mía está igual el gorrito tipo de charlotte y para este para ir al campo bueno lo ha pelado se transformó en un señor de 50 años con anteojos o sin anteojos con anteojos no estás con chivas este es el charlotte vikingo aunque se quiera ser vikingo vamos a ponerlo con chivas no sé si entonces que he guardado después al armario la ropa se llama de resaca por eso estaba tirado sin el sillón traje de médico de bandido traje pastor esto queda esta atención a la serie vikingo tiene una cama comparación con la mía está ordenada tenés razón yo pensé lo mismo cuando lo vi las casas de ellos están ordenadas de hecho también mis casas tampoco son ordenadas esto es ropa deportiva qué le pasa a los ingleses traje informal abrigo y con el cuello así te va a enfermar pude marinero un batín batín lo voy a dejar de resaca ya fue es que es cambio ay si me cambió pensé que no lo iba a hacer vamos a uno con el charlo el charlo padre de cinco hijos y agotado de trabajar a un ajedrez otra puerta esta tiene que ser una pieza de watson ah mira watson si se lava la cara y se afeita lloró ah es cierto watson escribe está pelado la vida la vida lo estresó mucho a Sherlock esta otra puerta se la salía ahora voy ok un perrito no no quiere sacarse más pelo se deja se deja la chiva por eso los bigotes no le crecen pobre charlo un perro a hueso está bien tranquilo watson ya voy no me rete ya está listo creo que creo que cliquito me voy tecne es un nórtico anti-inventario me dice de steam eso ha sido voy a cliquear todo ha sacado la chismen de chusma no, caray nada listo salimos nomás está re bueno como hacen las casas los ingleses me encanta eso cuando yo estuve trabajando allá vivía en una que tenía que subir así igual que esta así como un chorizo así al fondo son está está copado qué menos vagabundos en las calles de londres desaparecen de las calles nuestros reporteros de sociedad no son capaces de encontrar explicación alguna a excepción del crecimiento económico al alza pronto habremos esperado una mayor calidad de vida en don 3 ¿puedo correr acá? ah, sí hola señor de sombrero de copa ahora vamos a chomear por el barrio de de Sherlock ¿cuánto dura el juego? ah, creo que lo compré con una oferta hace unos días me pasó me salió 120 pesos algo así es viejo es es como del 2015 está haciendo stream la señora verá la vemos desde el telescopio el stream del 1800 por telescopio ¿qué más hay por acá? no, por este me va a llevar no, me quiero ir todavía encima le puse dificultad más alta yo veo que tengo un tiempo y no me enteré ah, bueno pero, espera voy hasta el otro lado y nada más che, pero este juego me meto en todos lados y después la historia te va llevando ahí va el trote está haciendo ejercicio Sherlock está hablando en mi camino bueno se sabe alguna de la regla ¿eh? ¿no? espera no puedo jugar acá manternos contores en los círculos clic ay, la puta los dos la veo ayúdame me voy a caer mierda shit bueno eso es todo divertido bueno ahora me voy a trabajar porque soy un hombre grande que tiene que alimentar a su familia un hombre grande y pelado que tiene que alimentar a su familia que la familia parece que es Watson y un perro pero no importa y Watson se supone que es médico está ahí al pedo en la casa no se lo nunca laburá bueno ¿y puedo correr? oh cartel oh north street otro cartel está bueno que se pone en verde me encantó este juego ¿qué podía hacer en la puerta? a ver ¿aló? yo voy a golpear en todos lados soy un evangelista señora quiere escuchar sobre la biblia señora abra la puerta ay no hay nadie en casa señor escucho sobre la biblia oh wow ¿viste eso? clickeé estando afuera y el personaje se acomodó antes de clickear no antes de golpear a ver ¿viste que en otro juego te teletransporta? mira, mira, mira buena punto para desarrolladores ah esta ¿qué dice ahí? esa era esa era ahora no me acuerdo el número ¿alguna forma de saber cuál era el número? voy a seguir golpeando la puerta ¿cuál? sería una venda venda enciclopedia ¿te acordás de la venda de la enciclopedia? ¿vos tenés edad para eso? ahora no tengo sed ¿qué es esto? ah, un bar hola señor sigamos vamos a la calle a ver, acá está la puerta voy a golpear en todos lados ¿qué es eso? ¿me abrieron? no ¿se escuchó una puerta? ¿acá? no no puedo que quiera ir me variaron no puedo quequear más puerta ahí está ah, bueno abrí la puerta nomás ¿cuántas? ah, debe ser este, ¿no? 12 era ¿vos no te acordás que te venían a golpear la puerta de tu casa y te vendían enciclopedias en los 90 pasaba eso de hecho en la serie de Friends pasa muy bien muy bien yo tampoco abro la puerta cuando no espero gente ¿cuántos años tenemos rocker? capaz como yo soy de un pueblo lo siguieron haciendo más adelante cuando en mi época es bien ah claro en la matanza capaz les robaban los enciclopedias no, no sé el en mi época que recién existía la encarta y no existía Wikipedia ¿cuántos años tenés hora, amigo? sí cagaste me interroban el reloj el reloj o el celular ahora bueno cuando yo era adolescente no había celulares no había internet no, no internet sí pero no no existía Wikipedia no estaba el Google de hecho usábamos un programa que se llamaba Carta la enciclopedia de computadora ¿aló? ok ¿no puedes ir adelante? no sé pregunta quién es el primero pibe si te mete la gente en la raza estás solo encima ¿qué? ¿qué hace eso? ¿sabes tu atención a encontrar detalles que todos suelen pasar por alto? ¿pero no se supone que eso tengo que hacerlo yo? ah ah el que había que me dijo no tengo seda bueno cuando yo era chica iban y te vendían enciclopedas en tu casa de hecho hace poco hace poco ahora tres años falleció el señor que lo hacía en mi pueblo porque claro en un pueblo nos conocemos todos los testigos de Jehová venían a cada rato sí y los de los evangelistas del séptimo día ¿cómo se llaman? algo así hace como tres años murió el señor que vendía enciclopedas en el pueblo mira como será que era el único obviamente porque no éramos muchos cuando yo era chica ahora hay más gente era como que murió el señor de las enciclopedias es como que mi mamá me dijo murió tal me dijo un nombre yo fui ¿quién era ese? el de las enciclopedias que venía a venderlo y siempre venía y se charlaba y sí yo me acordaba yo era chica el tipo pasaba por casa se quedaba hablando con mi mamá o mi papá o el que estuviera los fines de semana ok pago pago no pago ah bueno menos mal que venda en espejos reposera artesanía parece que leer ya mata esta nadie quiere leer enciclopedias es que se usaba mucho para la escuela porque como no había forma de buscar en la computadora una colección de libros de secundaria George Hurst was providing his son with the best education that he could afford el padre el padre compró todos esos libros para mí no me dijo pero sé que le pagó su cota para ellos mira que importante que es la educación y en este país es gratuito y la gente lo estudia ahora lo que saldría el abrigo que pudo comprar el libro una vela los objetos marcados con el signo de vibración serán útiles más adelante bueno pobre no me puedo llevar la vela ahora no me dejas llevar la vela oh pobre no puedo adoptar no tiene comida ya sopa paisana que es eso puedo ver qué parece un fideo está cocinando cordón el chico se equivocó pobre fideo igual para esa época 8 años era como tener 17 ahora me imagino oh una escalera ah no veo una mierda ok ve ve porque tienes que agarrar la vela este Sherlock al final era inteligente o no dame eso ah estamos oh y todo a las cosas que todo tiene 8 años están todos los diálogos acá bueno cuando otra vez volviendo cuando yo era más chica no había tantos juegos así me encantaban y había uno y había uno que me gustaba tanto que lo juego un montón de veces que era como medio parecido este oh ah la cera luz una caja un papel que hay George George sé que te resulta difícil encontrar trabajo y tienes que alimentar y vestir a tu hijo creo que ahí hay un tipo que ofrece trabajos especiales es ah bueno listo ya está yo no yo no salí salió sol listo no hay más nada que ver registrar averiguar más sobre el trabajo especial ah te va diciendo esto ok eh bueno ya está creo que revisé todo acá me encanta que te pongan verde hay juegos que que no y después te olvidas que registraste y volvé a registrar todo otra vez y yo que encima siempre quiero mirar todo esto se puede quedar en la otra calle hay un patio qué chilombos que tienen acá ahora con lo que llueve acá en Inglaterra tienen toda esta madera acá afuera mucha mierda excepto un baño un baño público mierda qué fue ese río ah qué está haciendo el señor con el cerrucho ah we le pegó el barril si yo también es como que tengo esa costumbre de registrar todo y después de volver a sacar todos los achievements soy re pesada oh este niño no estaba ahí el pelado yo no había sido caminando qué pasó vamos al pub al pub porque está otra vez ah ah o sea acá es que me dé una tarea bueno y luego bueno me va a salir ese botón parece bueno nos sentamos acá vamos a jugar al póker ah no no vamos a jugar porque ay shit es como el otro jueguito es muy raro que sean los dos a la vez que onda con esos bichos en todas las luces voy a apoyarme acá casualmente a ver si puedo escuchar algo qué mierda está tocando la armónica bueno eso fue muy útil como que no estoy preparada uy uy ok sí sí ya está ya sabemos o sherlock te podés callar con esa cosa acá hay uno con patillas que da la vuelta la casa se desafinó la armónica ok barba patillas avanzar cerveza ok este no es no me diga puedo correr dentro de un bar no me diga ah para para acá no fui que grita es barba patillas oh mira está tomando tequila capaz cómo sabe que es agua vodka montar guardia mantén un cubo para que pase el tiempo oh ok se pedí una birra ahí 30 minutos más tarde te imaginabas te tenían 30 minutos apretando la Q alto juego yo no ah bueno nadie notó a un señor caminando por todo el bar sentándose en distinto lugar apoyándose contra una pared a nadie le importó cualquier persona ahí va a un bar y hace todas esas cosas a principios de octubre el señor John John Strowbridge desapareció de Doris Street la señora Strowbridge número 5 Doris Street bueno supongo que no quiere ir ahí ahora bueno anda pibe vamos pibe es muy chistoso serlo pelado como un lado ah soy chico ay se me escapa vino para acá no es aquel voy a acercarme casualmente porque no sé a cosa que cobertura ah bueno atisbar por arriba espacio dejar de cubrirse corre se nos escapa borracho si hay algo que está lleno de siempre y la tarde de borracho ahora este hombre bastante desconfiado se la pasa dando 12 vueltas ah mirá puedo mirar así ok se da vuelta cada rato mal a ver si llegó hasta ahí no la polis another way ah por acá corre pibe corre lo perdemos corre pibe ahí está ah bueno menos mal que me estoy metiendo en todos los que veo chabón no va a darse vuelta debe estar en algo sospechoso pero si no porque se daría vuelta cada rato a mí yo ay me vienen llorando los bullies ok por acá no puedo ir este que está gritando por la chimenea bueno vale trepar doble ok oh qué horror por qué como humo si estaba apagada ah debe ser esto con razón vivían poco claro es como que para mí está yendo el prostíbulo o algo así por eso se da vuelta cada rato a ver si nos mira la esposa me ahogó me ahogó me ahogó me ahogó ayuda no puedo respirar ya está me ahogó me transformo en spiderman ahora vamos no, no corra a ver si me cae opa acá hay un botón supongo que estoy aquí por ahí ya fue ah, no estoy no me puedo creer fue para allá bueno lo perdí shit ah, bueno lo bueno es que tengo práctica ahora vamos a la mierda yo no haría esto en navío real pero cagando ¿cuándo se termina esto? ahí está ahí me transpiran las manos mirá mirá que me da vértigo mirando un jueguito imagínate si yo si yo lo hiciera, ¿no? me caigo en dos segundos ¿de dónde llego? nadie nota un pibe bajando en un cancho ahí vamos what should we do with the drunker sailor me la sé me la sé me la sé está catando esto uy me va a ver acá no dice cobertura ahí tengo miedo no hay lugar no hay lugar no hay lugar pero mejor ir por el jardín ah, bueno gracias vamos por acá uy un agujero un agujero me lastima me la sé sí sí a veces las cantaban allá en los pubs solo caigo risa la inglesa eso rojo era porque me acerqué mucho, ¿no? no, no me ve la cabeza no, no, para nada mira hay una gorra que me está persiguiendo hace un rato bien se metió en esa casa ¿y ahora? ¿hay que avisarle a Sherlock o no? ok jim can you lend me a kit I'm on a secret mission for Mr. Holmes hmhm 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 ¿Esto podría ser útil con un blanco? ¿Qué estás haciendo? Ah, hay perros ahí ¿Me siguen? Estos pasillos Bueno, son superhéroes este pío Hace de Spiderman, limpia chimenea, las trepas, que no debe ser nada fácil trepar una chimenea Salta Carvajas en movimiento Terrible Nadie notó que alguien saltó el carruaje, además, ¿no? Era un bache en la calle Ah, bueno, por la puerta, calculo que no Ah, me meto, ¿no? Bueno, bonito, pensé que iba a mirar El pibe Ah, ¿cómo va a acercarme? ¿Desde acá, Relly? Bueno Alta casa Ok Potetos No, no correr acá No se corre acá No, no correr Ah, ok ¿Para qué estaba el fuego prendido acá? Si los tipos estaban allá ¿Ves, no? Están gastándole ni al pedo Pero como están llenos de guita No les importa Sí, borracha y no los tragos Sí, no me diga Son multimillonarios Ok Ok Danzando Ah, camina más rápido Pero no corre, ¿no? No, camina igual Rajemos A ver, Mr. Holmes Mr. Holmes Ahora, están llenos de guita Y no son capaces de arreglar la pared Vamos a quedar la pared con ese agujero ahí Arregla la pared Dale trabajo a alguien Y arregla la pared, loco Puedes acceder a la destrucción del juego O de la interfaz Y pulsas F1, creo que decía Holmes A ver, pelado A ver, alto dibujo Está bien, está bien Alto dibujo Dibujo un escudo de armas Tiene unas palomas Unas cruces ¿Son puma esto? ¿Qué es esto? ¿Una flor? ¿Qué es este escudo? ¿Cómo hago? ¿Tam? No Watson, decime Ah, muy bien Muchas gracias, Watson Tan inútil como siempre Ah, pará, pará Acá Química, no Marcas emblemas ¿Puedo decir eso? Batas de patata royal Mercancía Escudo de arma británico Camila Marsh Lord Edward Marsh Continuar Bueno 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 Yo no recuerdo que yo no fuera padre Entonces le metimos bien Pelado Ah, entonces le metimos bien pelado ¿Qué tienes que decir, Kate? ¿Estás en un nuevo caso? ¿Una mujer respetable Que está siendo Blackmailed? ¿O es una historia de amor Entre un príncipe y un sufragista? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estaba en peligro Watson se pondrá celoso Watson se va a poner celoso La cara de la vieja Decía que No No tengo muchas ganas Pero parece que no me queda otra opción Ok Ahora la pieza de Watson Tiene una ¿Qué es eso? ¿Qué onda el perro? Hola perro Ok No voy a entrar a la pieza la piba Casa de March Buena, Bray ¿Qué onda? ¿Cómo va? F1 era Sí Continúa Todo bien Acá Jugando con Sherlock Holmes Padre de familia Por eso está pelado Ah, no es un padre Ta, ta Drama, drama 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 Colpio en la puerta Aló Vendo en circopedias Bueno Bueno ¿Cómo funciona el PTR? ¿Te dieron la beta? Necesitas tener la beta Que quieras Que quieras Que quieras Y así Tenía entendido Que es así Cosa que vos Puedas probar las builds Sin necesidad De tener que ir a farmearla Ok Bueno De tener que ir a la beta No, por favor No, por favor No, por favor Tranquilos Nargístico fuerte Un libro Un libro Receta de cocina Montivo guardado Miembro de un club De casa Un estetoscopio Médico O capaz Lo tiene colgado Porque le gustó Si esconde algo No lo queremos saber Tal cual Rubén Fisher Tiene solo 25 años Pero ya es un médico competente ¿De dónde sacó la edad? Está bien educado Además 25 Está hecho mierda Es miembro de un club de casa Es pudiente También es el asistente personal De Lord Marshock Es un hombre adinerado No me digas Esa ropa cara Está enfermo Por eso se cubre con una mantita A pesar de que hace calor En la habitación Estaba interrumpiendo Entre que esconden algo Yo preguntando Si estoy interrumpiendo Es como que No quiero Espero que no te distrumpen ¿Estás con tu medicina? Sí, soy el Dr. Rubén Fisher Pero no, por favor Estoy intrigado Por tu visita, Mr. Holmes Estoy feliz de escucharlo La última cosa que me deseo Es que me molesta a la paciente Lord Marshock ¿Puedo decir que admiro Todos tus esfuerzos En asistir a los pobres de Londres? Ah, sí Es una guerra Que tenemos que luchar En asistir a los pobres de Londres Y ahora también Desde mi casa Tú debes seguramente Estaba notificado Estaba con los pobres Full de objetos Clothing y libros Para el maldito Eso es inspiración En mi propio nivel Lo reconozco A ver Es el mismo tipo Tenía patilla Tenía patilla Ah, qué ver Esa gente Oh, qué buena gente Por Dios Dios mío Sí, pero también Pero también Insight Y Lord Marshock Ha creído esto Desde que era un niño Oh, Dr. Fisher Hace todo Suena romántico Vamos a cerrar este tema Sí, por favor Te está lamiendo el culo A mano de poder Se nota que es el que le paga El sueldo ¿Pesaste en probar el mago? Próbalo, próbalo Aunque supuestamente Lo van a nerfear Pero no creo Que sea muy grave el nerf Tocamos nervios Tocamos nervios Mierda Estaba con las manos Para el teclado Escuché un Coce Salté Ah Ah No se preocupe Solo una gripe Me habré repuesto En unos días Ya estoy mejorando Una gripe Y claro Está tomando analgésico Le duele mucho la cabeza Ok Buena forma De esquivarme Listo ¿Puedo hablar más nada acá, no? Hola ¿Puedo hablar más nada acá, Holmes? ¿Ah, sí? Yo no Permiso Voy a chusmear tu casa Mientras me miran De 100k al 30% Mira 100k Llega nada más Todavía ¿Puedo hablar más nada acá, Holmes? Yo te estoy echando mi otro En mi casa ¿Y ahora? Ah, una foto Ya estaban con el COVID Tenía razón yo Hoy que no encontraba uno trabajando en la casa Me decían gripe inglesa nomás En serio, no puedo tocar ninguno estos papeles Hay un montón de cosas Acá Sí, osito que usar esto Déjenme retar todo lo que yo quiera Y listo, se soluciona Parece un acontecimiento prometedor Este no era el panfleto que Ah, mira, me dejó subrayar Creo que era este John Strobrick John Strobrick La vi, la vi Es muy buena Ese actor es un genio Ah, sí Si, si la lista sería más larga que cualquier de tus historias cortas Y sobre cuánto grande, bueno, Fischer es el que mantiene el registro ¿Podemos dar un vistazo a la lista? Por suerte, hasta ahora no han dicho elemental Watson Porque me hubiera enojado mucho Esperemos que no lo diga Aunque nada que ve Esto es muy extraño Botetos Un teclado Sí, sí, qué creenme Toda la cosa tiene adelante ¿Vamos a hacer libro? No Ahora acá Chat No es drama, ¿no? Yo te abro todas las puertas Están los tipos ahí Bueno, parece que Ya está ¿Qué hay que hacer? No, vamos Vamos, Watson Inútil, Watson Vamos Ah, ¿podré mirar por alguna ventana? Chau, we Yo me mando Las pets de Sherlock, mal Bastante inútil Lo único Las pets de los hunters son más útiles No, parece que no puedo ver nada acá atrás Bueno Rajemos ¿A dónde voy a ir? Me partí Una lista No me la veo Don Marge y sus amigos Miembros del club de casa Le diagnosticaron la gripe Puede que George Horse Le dijera algo Respecto a su hijo Tom Ah Ya Entonces tengo que ir a la casa A través de Este Me encanta de estos juegos Que Nada No sé Tienes que ir como viendo La Se marca con iconos especiales En tu cuaderno Pon Investigación más profunda Ah, bueno El icono del espacio de deducción Indica que alguna de tus pistas Pueden formar una deducción No leo tan rápido Bueno Por ahora no apareció sin icono Igual A ver, niño ¿Qué estás haciendo acá? No Tom, no tan rápido Quiero preguntarte Si recuerdas tu padre Mentionando algo De un programa especial 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 No Él solo habló De un trabajo especial ¿Qué es esta caja, Tom? Oh, sí Solo encontré Mr. Holmes Se ha sido tan bien No hay ni idea ¿Por qué? Bien hecho, mi chico Muy bien, niño Son más útiles Watson Una llave Ok Ya Ay Tom, ¿te vas a tener un arma? ¿Un arma? No Si, justo Tenía ocho años Sí, claro Mira, hijo Tengo un fusil Ah, viste Cuando aparece ese icono Hay que apretarlo Ya fue Ahí, amigo Ahí Ahí Un líquido espeso Aceite Tengo que dejar Dejar de malpensar En los juegos Tengo que dejar de malpensar en los juegos Ah No El tipo lo huele ¿Entendés, no? El tipo Olió un Un trapo Que tenía un líquido espeso Tobi Tobi Vamos a buscar a Tobi Olió el trapo O sea Si el tipo Lo había usado Para otra cosa Sherlock le metió la nariz Es como No Ahí Educación importante Ayudarte mucho En tu progreso Con la investigación Ah, bueno Está bien Bueno, cuando aparezca Lo veré Por ahora no apareció Continuación Ah, es Tobi Me había olvidado Que había venido Tobi No, pobre perro Sherlock es rarito Así Es genial Es igual En el personaje Ay, ahí abajo A la derecha Salí un perrito Volvemos Con el perro Vamos con el perro Siempre puedes cambiar A nivel dificultad ¿Por qué me lo estás recomendando? ¿Te parece que voy mal Con el más difícil? Me mandé una El más difícil Ya me lo está tirando De tipo O sea Creo que va a ser Un poco mal Ahora el perro Lo huele Ay, soy el perro Ay, perro borracho Ahí está La música Me muero El perro corre Así A ver, Sherlock Ah, bueno El perro abrió la puerta Listo Buenísimo Ramos No No, la música La música La música Me muero Opa ¿Qué fue eso? No se cansa Toby Está gordito Toby Y ahora Derecha Derecha O izquierda Derecha O izquierda Empecemos por acá Wow 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 Bueno Perdón No me rete Soy Toby Estoy gordito Otra vez Bueno, ahora voy a la derecha No hay nada ¿Qué es ese ruido? ¿Ese perro? Como un grunido Me encanta que el perro abra puerta Eso Este es Sherlock Padre de familia, terrible Al inicio se le podía cambiar el pelo Y eso, por eso lo puse así, pelado Oyeo Gracias Corre, corre, ya no Corre, corre Ok Ok No, 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 no. ¿Qué tienen con la madera? Tienen guardadas cosas de madera, por si acaso. Será para hacer fuego, calculo. Ah, tiene que ser esa puerta que es distinta. Vamos a mirar todas. Pues sí, es la única que queda. Ok, de aquí. Usa la ganzúa, ¿sabes? Los perros cerradores, dejar libre el paso del fiador. Insertar clic izquierdo, seleccionar... ¿Qué es la ruedita? Sí. Confirmar. Ah, ok. Eso, acá. Este es más, chicos. Listo. Ahora puedo entrar a robar casas. Ya aprendí. No trabajo más. Los perros cerradores de los lords y el programa de educación. ¿Por qué están aquí? ¿Qué? Lord March. Una situación con sus amigos... Se confund... Ah. Los que hacen casa... Los tres hicieron el programa de educación especial. ¿Es justo asistir a pobres que están desapareciendo? Ya. Estamos. Vamos. Por ahí vamos. ¿Qué es esto ahora? Querido Tom. Si estás leyendo esta carta, significa que estoy muerta. No tenía elección, tienes que entenderlo. Ahora es un chico muy listo. Estoy muy orgulloso de ti. Espero que un día lo entiendas y me perdones. Procura ser feliz. No estarás solo. Tu madre y yo cuidaremos a ti desde el cielo. Triste. Voy a comparar esta lista con la evidencia que encontré antes. F por el nene, ¿vale? Ahora... ¿Cómo esperaba el tipo que el hijo encuentre esto? Ok. A Patrick Turner, Thomas Kelly y William Thatcher. Regional Staple. Staple. Staple, ¿no? Staple no es engrapadora, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos acá en Argentina? Se me está metiendo el español neutro. Me quino bonita. Ahí no hay ninguno. Acá, mira. Thomas Kelly. William Thatcher. Ah, bueno. Este hombre aparece en ambos documentos. Oh. Y tiene una cruz. Ya. Acá, verá. Patrick Turner. Lo encontramos todos. Y una fecha. Todos de octubre. Y todos S. Todos son un grupo S. Grupo A, B, C y S. Fuck the logic. Ese es el sabor es especial. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Cartas. Querido short, te entiendo y es muy triste. Estoy como tú. No soy capaz de encontrar trabajo ni el más mínimo. Mis hijos no tienen nada que llevarse a la boca. Cuando intento encontrar algo, los jefes me sueltan que no quieren heridos trabajando para ellos. Nuestro servicio militar no significa nada. Ah. Son veteranos. Oh, qué horror. Volven heridos de la guerra y cagaron. Yo, Freddy Barola. El país hace extensivo a su gratitud a George Hurst. Un honorable soldado del Reino Unido. Gracias por haber servido a tu país y haber quedado herido. Claro. Y ahora arreglate solo y cagate muriendo hambre. Listo. Funciona muy bien. El sistema militar. ¿Será un fusil? F. F. Oh, había un fusil ahí. F. Por el fusil. Por el fusil. ¿Qué es esto? Un mapa. Un mapa de Epping Forest. Ahí apareció. B. Encuentra un par de pistas relacionadas y formar una deducción. ¿Se marcarán en rojo? ¿Qué decía? Bueno, algo en rojo se va a marcar. Pista de pobre. Algunos de los nombres de la lista halladas en el sótano de George están tachados. Los nombres son los mismos que los que hallamos en la casa de George. No estaban tachados. Tenían una cruz. No lo vimos. Tengo 1054 y yo no en el PTR, mi druida. ¿Cómo no iba en el PTR? No sabía. ¿Qué te ponían? ¿Qué te ponían? ¿Qué te ponían? ¿Qué te ponían? Eh, ok. A ver, esta lista de pobres puede ser que tenga algo que ver con el programa este de mierda. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Me electrocutaron porque me equivoqué. Ah, está bien. Cuando se tacha es que no va. El mismo número que... Ah, el mismo del común. En rojo las opciones y realizar. Ah, gracias. Ahora, tendré un par de oportunidades porque viste que yo puse la... ¿Para qué puse dificultad más alta? ¿Quién me dice? Soy boluda, ¿no? Lista de pobres con trabajo especial. ¿Qué más hay? No, cartas pedían o negativa. ¿Qué es eso? Lord Marsh y el Dr. Fitches bafarronearon sobre el programa de educación especial. Pero se obligaron a dar más detalles. Antes de aparecer, George Hartz preparó su bucí para llevar cero. George Hartz apareció mientras desempeñó un trabajo especial. No, ¿cómo hago para salir de esto? Ah, ahí está. Todos los participantes del grupo S del programa de educación especial podrían haber desaparecido. Pero quiero... Ah, acá. Es fácil. Quería cambiar eso. Uy, Dios. Algunos nombres de la lista allá en el sotano George están tachados. Pero tendría que ir esto con esto. ¿Por qué no va? Vamos a poner el trabajo especial con qué tipo preparó el arma. Buena. Violencia. El trabajo especial de George Hartz sin duda está teniendo violencia dado que se llevó el fusil. Pero quedó ahí solito. ¿Ya está? O tengo más cosas para hacer. ¿Cómo es eso? No lo sé, ¿no? Lista de poder es herido. El famoso club de casa de Cuatermen. Ah, mira. Desapareció la opción de preparativos. ¿Desapareció otra opción o no? Carta de despedida. No quiero caerla mucho porque ya veo que me van a matar electrocutada. Por estúpida. ¿Esto no tendrá que ver con una carta de despedida? Buena, 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 buena. Ahí vamos, vamos. Algunos hechos se pueden interpretar de distintas formas. Siempre puedes cambiar la imagen de un crimen. Dios. George Hartz sabía que no tenía posibilidad de regresar a su trabajo especial. Por eso le escribió Tom una carta de despedida. George Hartz escribió una carta de despedida. Pero no se la dio Tom. Hay posibilidad de que siga vivo. ¿Cómo le va a dar la carta estando muerto? No sé. Bueno, pero. Lo tenía acá en el sótano. O sea, es como que. Es como que. ¿Cómo iba a llegar el pibe hasta acá? Ni siquiera sabía que el padre tenía un. Uno de estos storage room. O sea. Vamos a tener fe. A ver, capaz. Está vivo. Ah, mira cómo se marcó. Ah, eso decía claro. Había dos opciones. ¿Qué más? Podemos unir. Menos mal que se van yendo. Lord Ragell se agregaron. Programa especial de educación. Lista de pobres. Y esto podrá tener que ver con. Uh, qué bueno. Queda marcado. Mirá, qué genial para la gente que no tiene memoria como yo. Ah, bueno. Ahí va. Colarse en la casa de Marsh. Recabar más información sobre el programa de educación especial. Dale. ¿Por qué no? Ah, que ahora me lo marcó como una tarea. ¿Esos son tildes? O es la B de la victoria. Quizá lo mataron cuando la escribió. Esperaba que recibió sea buena persona. No, castillo. ¿Te imaginas? Toma, hijo. Toma, chico. Maté a tu padre. Acá te entrego la carta. Que tenía en el bolsillo. Trabajo especial. Artículo del periódico. Un artículo de... Fallado en el sótano. El club de casa. Yo diría que vaya para... Debería ir a la casa. De última. Buscamos más información. No sé si algo de esto... Ah, con el espacio. Descartar. Artículo del periódico. Capaz. Vean. Bueno, Moyo. Y puede ser. Los suicidan. Es ya los Holmes. Nadie mata a los Holmes. Es inmortal. Listo. Bueno, no. Vamos a la casa del tipo. Así nos hemos cagado. Ok, entonces. Me cago mamando nomás. Tendré que esperar a que se vayan a dormir. Algo. O me voy a meter en la casa con todos despiertos. Puedes seleccionar el tipo de pantalla de carga. Ah, listo. Bueno. Ahí estoy. No había dado cuenta que era Watson. No había dado cuenta que era Watson. Algo de cómo cargar en el carruaje. Ah, bueno que sí. Listo. Vamos. Por acá me voy a meter. La puerta principal. No sé. A ver. Mira, a ver a Sherlock, padre de familia. Lo hice pelado. Y una ventana en el costado. A ver, una ventana. ¿Por acá? Podría ser por aquí la puerta de atrás. Voy a probar la otra ventana primero. No. No, no, no. Puerta. Ah, otra vez. Ah, mira. Ahora esta es distinta. Voy a ir con el dos primero. Con el otro. Y ahora retirar. Debe ser el tres, ¿no? Nice. Adentro. What the fuck? Go. Ah, showed up, Watson. No. You're so clumsy. Can you please not? I have to visit Lord Marsh. And offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Watson, no es inútil. Vamos, todavía. Sí. Tiró un jarron a una mierda, pero bueno. No importa, el tipo tiene plata. Sí. Té. La té. Un cuadro. Torcido. Huellas dactilares. Hay una caga fuerte atrás. Y sí. Vamos a ver cómo difícil es romper este seguro. Doctor, parece que te pareció que te fue impaciente para pagarme otra visita. De hecho. ¿Puedes permitir que te examinara? Una segunda opinión. Así que el gran señor Marge no se convierte el antiguo señor Marge. Ah. Bueno, desde que te lo dices así, muy bien. ¿Puedo ir a tu oficina, señor Marge? No, por favor, doctor. Yo insistí que te quedes. Voy a necesitar tu asistencia. ¿Puedes romper internet? Voy a necesitar tu asistencia. Voy a necesitar tu asistencia. Tenía que apretar algo y no me di cuenta, ¿no? Voy a necesitar tu asistencia. Voy a necesitar tu asistencia. Oh, bueno. No vamos a esconder. En algún lugar. No sé dónde. Acá. Ah, ¿really? Yo pensaba, no sé. Qué. Hasta resiego el doctor. ¿A qué vino? ¿A pasear? Y no se dio cuenta que había un cuadro salido Menos mal que Watson va a ver el tipo No es muy bueno como doctor Me quedo con esto ¿Qué es esto? Mi vida ha cambiado por completo Recogí esta flor para usted Carta de un pobre Que no sabe firmar No puedo abrir ¿No puedo abrir? Antiojos ¿Qué esto? ¿Qué alto acá está? Querido Lord Collins Sobre la gestión del imperio De aquellos a los que pisoteamos Esa misma gente a la que desahuciamos Y matamos de hambre En la sombra de nuestras propias ciudades Aquí o en el extranjero Lord Marsh ¿Te parece esto? Para escribir una carta Señor Lord Marsh Para, creo que apreté Escapreto ese Otra carta Hasta el día de hoy Según mis estimaciones El programa de pasión especial Ha salvado más de 250 Individuos Talas así Gracias a la sabiduría La proyección de Lord Marsh Un político sabio Y progresista A la vez que lograr Las críticas La intromisión De sus arrogantes Colegas Están obcecados En sus modos No conocía esa palabra Pero supongo que Al cuadro Ya sabíamos eso ¿Había algo bajo la alfombra? Me parece El pericolito No Bien Vamos a tratar De abrir esta mierda Oh What? Rotar el caja fuerte Y localizar el punto Donde el sonido Confirma Que la combinación Es correcta Ya A la izquierda Con A A la derecha Con D Ahí El 10 Confirma Confirma Ay Qué asustor Rockwell Gracias Dale Rockwell Que Buen provecho Gracias por la suscripción Me has asustado Buen momento Para hacer eso Cuando estoy concentrada En el ruido Si era el punto De asustarme Nada suena ¿No? Algo me estoy Ahí Es el 22 ¿No? Este suena Más fuerte ¿Verdad? Ay ¿Qué era tan fácil Abrir cajas fuertes? No era el punto Uh Plata Admiro mucho A los pobres Son una brisa A aire fresco Ah Bueno Hablar con ellos Todo un placer Son brillantes Como nosotros Lord Harrington ¿Qué? A Lord Harrington Míralo Ok Nuestra reunión Comienza en el roble De Grunston Ajunta un mapa Para que pueda encontrar El lugar El lugar Sin problema Vamos a encontrar El lugar El lugar Un mapa ¿Hay algo más? No La plata no le interesa A Holmes Porque también es millonario Así Váyanse a la mierda Mi papá tiene toda la plata El mundo Colarse en la casa De Lord Marsh Completado ¿Y ahora? En signo militar Mapa del bosque Epim Ahora que me voy por la puerta Está escupiendo sangre Aprovechemos ¿Qué fue esa frenada? No hay auto Una frenada ¿No? ¿Qué velocidad de nuestro carácter? ¿Por qué? 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 I value Your opinion But misery Never rests And I am needed Well do please Take good care Of yourself Lord Marsh I'll send you My diagnosis Thank you Doctor Watson Farewell B Ah claro Es cierto que había La pantalla de carga No, espera, espera No sé a dónde vamos Vamos Ah, está mejor Esta pantalla de carga Que la otra Continuar ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo de Lord Marsh ¿Dónde está? Watson Ah, ahí está Watson What are you doing At my table I just need to check One thing about Lord Marsh My intuition tells me That Lord Marsh Is hiding something About his disease Ok Soy médico ahora Ah, ok Enfocar Ah, mira Como no Una muestra No sé ni Que estoy clickeando Ahí ¿Qué es eso? Un palillo Un palillo ¿Cuálquiera? Ah, azul debe tenerlo Alcohol ácido Extinción de J. Nielsen Sí Bueno, bueno Una pipeta Qué bueno que es ver Las herramientas viejas Todo el evento No sé Vamos a ver De cosas biológicas No tengo idea Proba Proba Y azul debe tenerlo Así que Dos indicadores De color Ahora Vamos a examinar El cálido Sampo Under el microscopio Azul de mentira No sé Para ver El pH Opa Examine Con el entendimiento La mancha Y busca elementos Inusuales Eso no es inusual Parece Acá Para eso es un mentirero ¿No? Holmes, esto no es No es un mentirero Es un mentirero Es como lo que me esperaba Lord Marsh Es sufriendo Tuberculosis No te lo digo Sí, lo digo Y Holmes Él morirá Si no se transversa Para un sanitario Como pronto Es posible Y aún Lord Marsh Y Dr. Fisher Están haciendo Sua mejor Para esconder Este fact ¿Qué interesante? ¿Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Watson Oh, pero Oh, Dios ¿No crees Que Lord Marsh Contractó Tuberculosis Se contagia De cerca ¿No? La tuberculosis Oh, hay que tener Contacto más estrecho Oh, guarda Que las mujeres No se enfermen De tuberculosis Los hombres Se pueden morir Las mujeres no ¿Qué fue eso? ¿Dónde has estado? No te acerques ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Una escuela? Esto es tan romántico Uh, mira el perro Se cansó Y si ¿Dónde cree que duerma? Ahí salió algo Ah Ah Para Periódico No ¿Qué tiene que ver eso? ¿Viste? Enciclopedia ¿Viste que era un viejo Que vendía enciclopedia? Astiren la casa Jajaja Cumpió la puerta Vendiendo enciclopedia Insignias y medallas Un wolfshack Que es mitad lobo Y mitad liebre Era el apodo De los exploradores Del lobo Los exploradores Del lobo Se convirtieron Oficialmente En la primera unidad De francotiradores Del ejército británico Ah, mierda Era un francotirador El desaparecido Roble de Grunston ¿Qué era eso? Ah, el mapa Está marcado un mapa Junto De invitación De Lodon Marsh Ah, no No Esto sí calculo Que será En la enciclopedia Tecnología Historia Medicina Botánica Arte Y arquitectura Las casas Del parlamento La hora No, ni idea Ah, bueno Me avisa No he visto Que tiene que ver Nada Ah, claro Historia ¿Será? No Historia romana Napoleón Taberna El dragón verde Roble de Grunston Otro Buscar sobre el roble Ajá Toink Caí El roble de Grunston Es un árbol Extraño Y misterioso Que crece En el bosque De Epping Ah, como el mapa Que tenía El El tipo El origen De nombre No está confirmado Aunque muchas Leyenda del favor Están relacionadas con él Algunos dicen Que durante siglos Las brujas Celebraron sus ceremonias En los pies De este árbol Y en sus ritos Se aseguraron De que quienquiera Que toque el tronco De roble Quede maldito Para toda la eternidad Y ahí se Se junta El Lord Marsh Lord Marsh ¿Dónde quedó el mapa? ¿Pero acá? Que estaban los mapas Documentos Sí, tienen nada Por acá Artículo Escudo Carta No Ah, puedo usar Héroes Creo Pero A lo mapa ¿Dónde estás? O tengo que ir Otra vez Hasta Hasta allá Hasta allá Porque no me lo llevé Al mapa Si no me lo llevé Bueno Eso ¿Dónde era? No me acuerdo Acá creo No me acuerdo El Sherlock pelado Ah, sí, sí, sí Podía salir del edificio Ir hacia la puerta de atrás Al patio Porque estaba en el patio ¿No? Corre, Sherlock Corre ¿Dónde era? Ahora era a la derecha ¿Qué había ahí? No, no sé ¿Cómo que no se puede pasar por ahí? Está gorda La puerta distinta La dejamos abierta Y acá está el mapa Y... ¿Y cómo hago? No me lo puedo acercar ¿Dónde está el mapa de hueco? Todo lo preciso Será entonces Cazador inveterado Invitación Pero acá no tengo nada del mapa ¿Se podrá aclarar esto con un tipo que es verido? Sí El short horse perteneció a la unidad de los exploradores del global Lista de pobres Ah, no ¿Y a qué irán a...? ¡Ah! Te dan un shock de electricidad cuando te equivocás Tampoco ¿No irán a cazar? No No Lista de pobres No, no sé si hay algo más Algo más tiene que haber Porque Creo que me bloqueé Ah, bueno Espera, era así de estúpido El trabajo especial que mencionó George Hart no tiene relación con el programa de educación especial No, sí ¿Cómo no? Esto en algún momento se va a ir a conectar ¿Qué más? ¿Qué más hay? Artículo de periódico Son miembros de casa Lista de pobres Algunos nombres de la lista de George No son tan a George Están tachados Este yo ya había probado por esos dos No Lista de pobres Artículo periódico Yo recuerdo que estaba interesado en el programa de educación especial Pero nada más Recolecté información sobre los pobres y los nobles involucrados No sé Esto parece haber hecho Se conectó Todo El señor George sabía algo Puta madre Esto es lo que tiene estos juegos Que vos te das cuenta de estas cosas Para que no enganchás cuál va con cuál No, no pude avanzar Pero bueno, está bien No puede ser solo una corazónada Ok Señor Hurts Sabía algo Yo Quiero creer que esto no va con esto Pero la puta Listo No vamos a descartar más lo obvio Lord Marsh Y sus amigos son cares Si, si, si Está bien Tiene que ver con lo que acabo de decir Una invitación Quedó sola Sin regreso Ok Bueno Ahí vamos Ahora el asunto es Exacto ¿Y cómo hago para verlo más de cerca? No puedo Aprieta la tega acá Hace algo No No está la tega Esto me está saliendo El caso de Nisman Algo parecido Parece que A este hombre también Va un matado El roble Aparte un mapa Me suponía Acá está el mapa No lo puedo mezclar No Me dijeron ahí los tips Que iba a aparecer un icono Si había algo más Para hacer acá No hay nada El otro asunto No puedo ir Al Al bosque ese Me trabe Eh Sí 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 Lo que pasa es que Yo no creo que esto sea Mirándola así No se vea un carajo Está bien que yo se me achicata Pero Puede ser Que se vea así Entonces acá no es Vamos a otro lado Vamos a Volvamos al pub No sé Sigue tocando la renga El amigo Está bueno A ver si esta señora Me atiende ahora Siento que yo quería ver El 5 De acá Que había Otro desaparecido 13 No ni en pedo Vamos a llegar al 5 Así Al 5 12 Esto no es confuso Para nada Dos calles Paralelas Con el mismo nombre Pará chabón No servís para eso Te estás cortando Todos los dedos Ya Bloqueado Esta no golpeé Ahora señor Vende enciclopedias Pero vendo enciclopedias No reparto el correo Chaval No quieren comprarme Esa enciclopedia Golpeamos toda la puerta Tipo ¿De qué es que alguien Te golpeó la puerta de atrás? Cuanto susto En general La gente golpea adelante Ya No Algo más Tengo que hacer En el libro Yo quiero ir Quiero ir ahí ¿Cómo voy? Ay Si les voy a hablar De eso De que ocultanla Pero No Volvamos a casa Porque acá No tengo más nada Que hacer Ya enganché todo Invitation No 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 pareciera que Hubiera algo más que hacer acá ¿Qué guacho? ¿Se fue? Al final la piba Quería leer a Drácula Lo dejó ahí tirado El libro Pendeja de mierda Acomoda los libros Loco Piba Me parece bien Que no te metas En la habitación De tu Hija adoptada Acá Acá Pocame Más ropa No sé Pa' qué Quiero seguir siendo Padre de familia Ayer Padre de cinco hijos Que se quedó pelado Ay dios Santo ¿Por qué? ¿Por qué? Si el otro es un mapa Solamente del bosque ¿Por qué venís al mapa Entero? De Londres Puedo acercarme Happy forest No lo veo ¿Aló? El torredito ese Está re bueno Ahora estoy ciega No lo veo Forest road Black bushes Ok Vamos a buscar algo así Que sea como un círculo Con Tres líneas para arriba Primero vamos Encontramos un lugar Que diga eso Del forest No venisco No No street No No lo veo Green ride ¿Por acá? No Encima se te queda El coso en el medio Royal forest No está poco Es como extraño Que no lo puedo acercar Pueden pasar Pueden pasar 3000 años No lo veo Es fin forest Es fin forest Es todo el mapa Ahí, ahí, ahí No Hay un círculo Ahí está Lo encontré Vamos Ciega y todo Pude No No Conmocionado, cómplice, razonable, perdido. A ver, piba. Es un chabón que vive en la calle. Y vende periódicos. Pero cuanto más no enojemos, peor va a ser. Bueno, vamos a ir, vale. Cagamos. A ver, piba embarazada. Es la única opción. Lord Marsh y sus compañeros se han adentrado en el bosque. Vamos. A por ellos. Nice. Y el carro. Le sacaron el carro. Uh, estoraron al inicio. Oh, no. Oh, no. Ay, para dónde, tengo que ir. Para ahí no. Oh, Dios. Chao. Me cagué muriendo mal. Es una forma más rápida de cubrirse. No. I have a problem here. Thank you. What the fuck? Yo había apretado space. Una trampa. Bueno, mátame que arranco otra vez. Porque fue un desastre. Si hago así. Pero la concha, tu madre. Corremos rápido, ya. ¿Qué estás disparando? Me vio, me vio, me vio, me vio. Bueno, ahí salió bien. Dios. Elige el camino más fácil para aumentar tu distancia de cazador o morirás. Muy obstruido. Allá. Pero no llego. No corro tan rápido, mierda. Uf. Llego justo. Me voy a comprar la stamina. No. 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 Me quise mandar al más largo. Ay, me atrevé. Arbutos raros. Venenosos. Me cagaron al tiro. Hay un cadáver acá. Oh, por Dios. ¿Cómo sabe? ¿Qué? Dios, no. Me atrevé. Me atrevé. Me atrevé a puta, a ver. No. No. No sé por qué se frenó ahí. Si tenía estamina. Ay, please. Sí, me quedó un save. Ay, Dios. Ah, se guarda solo. A veces. No llego, no llego. No llego. Corre. Aroma de la ciénaga. Semillas apelmazadas. Desprendimiento de rocas. Roca enorme. Allá. Uf, llegué justo. Corre, 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 corre. ¿Al agua? What the fuck? No se ha llamado detective cuando estés... Nice. Ok. A dos por hora, vamos. Oh, por Dios. Esto es un pantano, ¿no? Es ciénaga, ¿no? No sé cómo, mierda. Puedo esquivar eso. Ni idea. Quise cortar camino. Eso pasa. Estás llorando al palo con el ferreteste, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cómo, mierda, crees que haga? Pero estoy apretando espacio. Oh, por Dios. Esto está muy difícil. Tendría que esperar a que dispare antes de salir caminando. ¿Por qué hay los esquivés, entiendes? No, no vi. ¿Por dónde es? No me deja volver a cubrirme. Es un peligro el space. ¿Ves? ¿Por qué podemos acercarme a la cámara? Ok. Al menos nos cambia. No sé por qué funciona así, pero bueno. Gracias. Vamos a ir para allá. No, no. Volvé. Volvé al árbol. Pero. Esta vez no apreté espacio. ¿Por qué saliste? No me está gustando esto. Bueno. Funciona. ¿Ves? Y a veces se acerca y no. Es como muy random. Esto es más RNG que el loot de Blizzard. Ahí me dejó. Ahí me dejó. Bien. Voy a ver al árbol. Tranquila. Soltá la W cuando veas que se mueve la cámara. Así. Muy bien. La piedra. ahí me disparó. Ahí me disparó. Ya estaba cubierta. Pero, ¿viste cómo funciona esto? ¡Auch! Creo que era por acá. ¿Falta mucho? Vamos al árbol. Se ve ni puta idea cómo ve. ¿Qué? ¿Decime que llego? ¡Uf! Es como muy largo ese camino. Bueno, ya fue. ¿Me va a dar? ¿Me va a dar otra vez? ¿Y no era por acá? ¿Y ahora qué hago? No, no quiero empezar otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias, no sé. Para la gente manca como yo. ¡Ay! Ok, no voy a ir otra vez por ahí. ¿Para allá? Ah, porque tenía que doblar allá, mira. Tengo muy cerca al amigo cazador. Bueno. No. ¡Ay, Dios! Ay, 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 ay No, se me cabe la camina What the fuck Buena, Sherlock A punta de pistola ¿Dónde va a morar? ¿Otro muerto? Uy, este está recontra frío Este fue el desaparecido Que era el francotirador ¿Cómo hago eso? ¿En la casita? Oh, Dios Me estoy muriendo mal Acá No Ahí Ok ¿En dónde? Arriba Ah, está, está vivo Está vivo el padre No, Dios No, Dios What the fuck? O sea que si ayudaban a la gente Ahora ve que está ocurriendo En el bosque de pin completado Ve Hay algo más acá Venganza con No Y si George Hart va a tomarse la justicia por su mano Lo que consigue el Lord Marsh Chivo expiatorio Sus propios errores Como propios errores Tipos va a la guerra No era Ah, está Se marcan los dos en rojo Ah, porque está con aquel en rojo Ya Era lo que habíamos querido al inicio Y estos dos cadáveres No creo que Nos mató el tipo este Mató a otro pobre Está re loco este tipo Esto es lo que yo quería primero Que eran estos tipos Que llevaban a los pobres ahí Ese era su Programa ese de mierda Para cazarlos Porque estaban aburridos De cazar animales Porque por qué George Hart va a ir a matar Pobres Eso es lo que no tiene sentido Yo voy a ir por acá Porque Nada Me escopé Marsh da caza a gente ¿Siempre hay más que sea? Sé conclusiones Ah Marta caza a gente Lord Marsh y su compañera En casa de personas En el programa de educación especial Y por algo Hay gente desaparecida Oh Espera, espera Para Hacia cuando he utilizado Todas las pistas del caso Por favor dirígita Al espacio de acción Y formate con presión No había más nada Entonces ya fuera Parece que había un click Como para salir Y si fuera la otra ¿Qué es lo que dice? Sería algo así El señor Hart Es un psicópata Enviar a George Hart Al manicomio No Me gusta más la otra Me gusta más la otra Que esto está en Gente con plata aburrida No, divertió No tiene poder recuperarse De su enfermedad Permitirle morir en paz En su casa Recon Recon Comiéndose Por suscríbenes Enviarlo a prisión Donde acabará muriendo Tuberculosis Que es donde ya está muriendo Si es verdad que hace eso Que se caiga muriendo Que se caiga muriendo no sé porque tiene plata había corrupción en la inglaterra de 1800 no sé, Lord Marsh, you will die here although not by the gun you'll die slowly don't do this, George detective, take a look here oh this is how you became sick, Lord Marsh the beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you poetic justice Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few but don't let me die like this just kill me now ah no, que lo mate así que sufra taking that into consideration no 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 duele no we we ¡Gracias por ver el video!